Una prueba de sangre busca pronosticar si un paciente enfermo por COVID-19 podría entrar a una fase moderada, severa o crónica de este padecimiento. Esta innovación, aunque fue liderada por científicos estadounidenses, involucró el talento de tres investigadores de la UCR. Es un análisis de sangre, entonces en las muestras de sangre de los pacientes lo que hacemos es cuantificar la concentración de unas moléculas asociadas al sistema inmunológico que se llaman citoquinas. Entonces, basados en la concentración de estas sustancias es que se logra clasificar a estos pacientes. La investigación tuvo cuatro etapas e inició en 2020 en Estados Unidos, donde reclutaron a 224 pacientes para extraer y analizar su sangre con el fin de medir las citoquinas. Una vez extraídas las muestras, se acudió al equipo costarricense para ahondar en el procesamiento de la información. Esto llevó al bioinformático José Guevara a implementar una estrategia de Machine Learning para identificar patrones ocultos en el conjunto de datos inmunológicos. Ese modelo de aprendizaje automático lo que permite es básicamente hacer una clasificación de los diferentes individuos en estos estados de enfermedad, entre severo y crónico. Y además, permite también identificar estas citoquinas. Gracias a la clasificación generada por Guevara, se procedió con la tercera etapa. Teníamos como la lista de cuáles son las citoquinas, esos mensajes en la sangre que utilizan las células para comunicarse. Y en conjunto tomarlos para crear un modelo matemático que nos dio una fórmula muy sencilla, capaz de emitir un score o un puntaje para decir si un paciente va a ser severo o si un paciente va a ser crónico. Y en base a esto se hizo como una combinación de ambas para hacer una heurística, que es al final de cuentas una simple separación, una clasificación que nos permite decir cuáles pacientes corresponden a cada uno de estos grupos. Finalmente, el doctor Javier Mora siguió con la cuarta etapa, que consistió en definir y caracterizar las entidades inmunológicas de acuerdo a los datos obtenidos para lograr clasificar a los pacientes en los diferentes grupos. En estos momentos, la prueba se encuentra en etapa piloto y aún no ha sido autorizada por la FDA en Estados Unidos. No obstante, los científicos costarricenses buscan traerle al país para fines investigativos y por los distintos beneficios que tendría su eventual aplicación. La primera es clasificar a los pacientes en estos grupos para identificar a aquellos que son los que se van a volver severos e iniciar terapias más prontas para evitar que lleguen a una unidad de cuidados intensivos y evitar así la saturación de los centros hospitalarios. La segunda aplicación es poder diagnosticar a los pacientes que tienen COVID crónico, que muchas veces se les ha dicho tiene como síntomas imaginarios y en realidad sí es una entidad inmunológica y es una enfermedad que se puede diagnosticar. Y la tercera aplicación es poder monitorear la respuesta al tratamiento, ya sea para COVID crónico o para COVID agudo.